... Chicos, se acaba de confirmar a Sinanda que ya tenemos fecha y horario hoy El contador en los televisores que están repartidos por toda la isla de Fortnite Y... que es broma, y... Y hola a todos chicos y chicas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de noticias de Fortnite Y bueno, antes de comenzar vamos a ver las preguntas que tenemos para el video de hoy La primera es de Titan Ragnarok que nos pregunta acerca de que si la skin Glow va a ser gratis o no Y la respuesta a esto es que si, efectivamente esta skin si se puede regalar y comprar directamente desde la tienda de Fortnite Tienes la opción de comprarla o puedes dársela a un amigo Todo esto directamente es el juego, no hace falta hacer nada más La siguiente pregunta viene de Isbal en Youtube y nos pregunta acerca de que si Fortnite algún día deja de ser beta Se va a transformar en un juego de paga y mi opinión respecto a esto es que no Yo sinceramente opino que si Fortnite algún día deja de ser beta Opino que no se va a transformar en un juego de paga por todos los jugadores que llegaría a perder Y es más, me atrevo a decir que incluso salvar al mundo podría llegar gratis una vez termine la beta Porque la mayoría de nosotros sabemos que salvar al mundo originalmente iba a ser un juego gratuito Ahora bien dicho estas preguntas respondidas vamos a empezar con las noticias del video Comenzando con los desafíos de tiempo extra Estos se habían filtrado hace bastante tiempo sin embargo aún no han llegado Y nuestro amigo Fortnite Lad nos comenta que quizás estos desafíos se traten de los desafíos para el pase de batalla de la semana 10 Por lo cual se piensa 50 a 50 está dividida la opinión que si van a ser gratis o van a ser exclusivos del pase de batalla Y esperemos que Fortnite tome la decisión correcta que sería dejar los desafíos de tiempo extra gratis Nuestro amigo Jacob Guzmán comenta por fin desafíos que no tengan que hacerse con amigos Ay Dios proteja al niño La siguiente noticia que les tengo en este video es que pues como habíamos hablado en el video anterior Parece que tenemos desafíos filtrados respecto al evento final de la temporada 10 Y que van a llegar una vez el evento termine La recompensa se ha filtrado y es este graffiti con el visitante diciendo GG A lo mejor habrá logrado completar su plan maléfico y pues nos está dando un GG por toda la cara Ahora nos transportamos a la tienda de Fortnite para hablar de las nuevas variantes que tenemos en la tienda Las cuales pues son el primer paso a las skins de Halloween que nos esperan para la temporada número 11 Y pues las nuevas variantes han llegado para la skin de Magos de Castor y Elmira Como podrán ver les han agregado estilos bastante a Darks También se lo han agregado al pico lanzachizos Y en los comentarios quiero saber su opinión acerca de estas nuevas variantes Ahora vamos a hablar de un tema bastante polémico que influye al crossplay del juego Yo creo que ya todos ustedes deben saber que Fortnite es un juego crossplay Que se puede jugar en multiplataforma Y pues Fortnite hace poco hizo que el emparejamiento fuera más pues seguro Si tú tienes 50 horas jugadas te van a emparejar con alguien que tenga 50 horas jugadas Sin embargo lo que no tuvieron en cuenta fueron las diferentes plataformas Esto quiere decir que si tú tienes 50 horas jugadas Te van a emparejar con alguien que pues tiene 50 horas jugadas pero es de otra plataforma Lo cual pues es bastante raro porque si tú tienes mando y te emparejan con alguien de PC O eres de móvil y te emparejan con alguien de mando Pues obviamente va a haber ahí pues una diferencia bastante bestial Así que pues es un bastante... es una... Es algo bastante polémico si lo miras de un punto ¿no? La siguiente filtración de la que les voy a hablar es acerca de que se ha filtrado Que parece ser que a partir de la temporada número 11 vas a poder ponerle apodos a tus amigos O sea tengo un amigo que se llama Alberto y quiero ponerle de apodo Albert Y lo voy a poder hacer todo esto a partir de la temporada número 11 Y también tengo nuevas noticias acerca del visitante y de unos nuevos desafíos Los cuales van a influir con grabaciones Pues muy bien para empezar esta es la nueva variante de visitante que se ha filtrado Es pues el visitante nada más que de color blanco Ahí todo elegante Y también tenemos la mochila que es exactamente lo mismo pero de color blanco Pues para poder desbloquear ambas variantes lo que vamos a tener que hacer es juntar las 6 grabaciones Que van a estar repartidas por 6 lugares distintos en todo el mapa de Fortnite Y una vez las consigamos a todas podremos desbloquear esta variante No sabemos cuando van a llegar estas grabaciones Pero tranquilos les avisaré cuando ya estén disponibles Así que comienzan a buscarlas por todo el mapa Ahora bien la siguiente noticia tiene que ver con una teoría que ha dejado un jugador Y es que los próximos desafíos gratis serán los de última parada Y pues estos no son 7 Solo son 4 Y estos desafíos salen por día Quiere decir que si son 4 desafíos tenemos 4 días a partir de ellos Y de ahí ha hecho un cálculo con los días Si salen el día jueves 4 desafíos igual a 4 días Tenemos jueves, viernes, sábado y domingo Por lo que él cree que este evento final de la temporada 10 va a llegar el día domingo Como siempre estos son simplemente filtraciones y son teorías mías Así que pues no olviden que pues nada de esto está 100% confirmado 100% real, no fake Y pues la pequeña broma que les hice al principio del video Pues se las hice especialmente porque muchos de mis amigos se están confundiendo Y piensan que va a haber un evento Y en cuanto al contador del evento final Aún no se sabe nada acerca de este Pero esperemos que ya pronto se sepa más de este contador Y del evento final, de la fecha y el horario Pero recuerden que aquí les estaré avisando de todo Así que no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderte nada de Fortnite Y sin nada más que decir Compartan, dejen un buen like No tomen drogas, Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video de Noticias de Fortnite ¡Gracias!